El pasado martes 10 de septiembre se realizó la elección de los representantes de las víctimas a la Mesa Municipal de Víctimas de Sonzón. El objetivo de las Mesas de Participación de las Víctimas es generar espacios donde las necesidades y los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado sean visibles, tal como lo exige la Ley 1448 de 2011, que dicta la atención, asistencia y reparación integral. El día de hoy se llevó a cabo el proceso de elección de todos los representantes de víctimas a la Mesa Municipal de Víctimas del municipio de Sonzón, por todos los hechos victimizantes que existen en todo este proceso. Se llevó a cabo con las asociaciones de víctimas del Magdalena Medio, esto es del Corregimiento de la Danta, se presentaron dos asociaciones, del Corregimiento de Jerusalén se presentó una y de la Cabecera Municipal se presentó otra. Con esas cuatro asociaciones se llevó a cabo el proceso de elección de los representantes de víctimas en el municipio de Sonzón. La importancia es altísima, teniendo en cuenta la situación que se vio en el municipio, tanto en la zona urbana como rural, buscando los beneficios de las personas que llegaron a sufrir, tanto en toda esta época de conflicto, que hoy gozamos de una zona turística que hay que disfrutar y aprender a que valoremos y disfrutemos de estos espacios y saquemos el mejor provecho para todas las personas que lo necesitan. Nos reunimos periódicamente, tanto acá como en el Magdalena Medio, para tocar los temas relacionados con todas las víctimas, con los proyectos productivos, con proyectos de generación de ingresos, con proyectos de vivienda para víctimas del conflicto. Ese es el tema, el tema es animar a todas estas comunidades que se hicieron representar el día de hoy y que podamos efectivamente que esta mesa de víctimas sea bastante productiva. Durante este proceso fueron elegidos 22 delegados, en representación de cada uno de los hechos victimizantes y sectores de la comunidad. Me parece que es importante que se tengan en cuenta todos esos factores, todos esos sectores de la población víctima. Entonces hay que hablar con el desplazamiento como lo fue yo, pero entonces mirándolo desde un enfoque diferencial de mujeres de discapacidad, porque cada uno tenemos necesidades y problemáticas diferentes, que conllevan entonces a que nos articulemos y en sí se trabaje por todos. De igual forma se eligieron también los representantes que se desplazarán a la elección de la mesa departamental de víctimas, que a su vez allí se llevará a cabo una elección parecida como la que se hizo el día de hoy, pero a nivel del departamento, y a su vez el departamento nombrará unos delegados a nivel nacional para una mesa nacional de víctimas. Eso va en Granado desde lo municipal hasta lo nacional, y esa es la ventaja de que estas comunidades y estas víctimas estén unidas y realmente la mesa de víctimas sea bien encaminada para que realmente sea productiva. Durante esta jornada también se realizó una instalación como tal de la nueva mesa de víctimas, la cual tendrá una vigencia de dos años.